bueno amigos tengan todos muy buenos días en esta mañana pues les traemos un vídeo nuevo aquí con nuestro amigo y hermano david aléazar hoy estamos en un proceso de fabricación de veneno conformado por cascajillo y un veneno para la fabricación de un llamado volatón este cascajillo lo que lo pueden apreciar bien primero echamos ahí en ese saco el cascajillo verdad estamos haciendo este proceso porque pues como podrán ver como dicen los españoles como podéis ver ya la milpita ya está un poco grande y pues nos cuesta andar con la bomba verdad cuesta mucho pero siguiendo aquí con el procedimiento pues ya cascajillo y regado viene el veneno verdad es este este pequeño botecito que se llama un curión se llama curión verdad es un proceso muy sencillo para fabricarlo ya que pues te ayuda mucho por la por el tamaño perdón de la milpa verdad es una copadita de estas 25 20 centímetros 20 centímetros 20 centímetros de veneno vamos a mezclar allí con el cascajillo verdad es un proceso muy corto amigos muy procesó un poco un proceso muy corto pero para la cual te ayuda muchísimo para poder combatir lo que es el gusano en la milpa verdad esto es un proceso corto y te ayuda mucho porque cuando andas con la bomba en medio de esa milpa te cuesta mucho tienes que andar levantando el hombro rato bajándolo y pues te cuesta mucho y este es un veneno eficaz te combate la plaga verdad te la combate porque te la combate es igual que como que andas con la con la pinche bomba en el hombro pueden usar este cascajillo que es casi igual que la tierra blanca o pueden usar arena como ustedes lo quieran hacer mejor verdad lo que esté a su alcance allí en sus lugares de trabajo la arena es lo mismo que trabaja igual verdad incluso creo que te puede trabajar bien la tierra blanca la tierra blanca es buenísima creo que va a ser hasta el fondo de la masa de el fondo del cojo de la milpa y te hace el mismo trabajo efectivo se ve de que está un poco reseco pero creo que puede funcionar bien se siente fuerte el olor a que se llega un poco si no echa el otro 10 si quedo fuerte si si ahí me mareo también de ahí amigos es un proceso muy fácil pueden hacer que este para un botecito de esos pues no se en su país que veneno podrán ocupar verdad porque tenemos pues aquí en el salvador de todos hay este hay personas de diferentes países no se si tienen este mismo proceso para poder hacerlo y si no lo tienen pues tienen una idea para para que no anden jodiendose y el lomo con las bombas en sus milpa ya grandes ya crecidas nosotros aquí utilizamos ese pequeño botecito una copada de 20 centímetros por julonada con esto podemos hacer una tarea se podría decir de fumigación venamos sigan la página de el liceo herrera oficial en youtube nos pueden encontrar como el salvador de todos dejen su like y compartan amigos el salvador de todos proceso muy corto ya lo vieron ustedes estamos listos ya para poder para poder empezar la tarea del día verdad vean su proceso de mira ya se hacía como regalito a veces el gusano no está aquí en el propio cojollo en lo que a veces se baja para acá correcto entonces este proceso es mejor que andar fumigando con ya con la bomba es más rápido verdad y esto es eficaz como que andan con la bomba en el lomo ven aquí está más grande la mata y aquí cuesta andar con la bomba en el lomo por eso este proceso aquí en el salvador le decimos vamos a ir a echar volatón a volatonear esa es la palabra que usamos acá en el salvador vamos a ir a echar volatón pero si está conformado por el veneno cascajillo o arena tierra blanca como lo quieran decir o como lo quieran usar en su idioma verdad antes vendían de una cosa que llamaba buratón correcto me he dado cuenta que ya no sirve ya uno lo tira pero ya no me estoy gozando ya viene bien pobre de veneno verdad que si ya es negocio y entonces sabes mejor pues yo me acostumbre a hacer así esta química y me da resultados funciona mejor verdad si el otro sale bien afiado cuando desgranamos el maicito sale un granito bien blanco bien chulo que el comprador cuando ha llegado me da mis 30 dólares correcto vaya amigos para que vean que no es broma hay este es 100% seguro el trabajo así como lo estamos haciendo verdad y pues tenemos trabajito para largo porque pues no sé hasta donde logran ver aquella ceiba es todo aquello verdad tenemos trabajito para dos días por lo menos verdad aquí está miren cómo está la milpa y acá creo que pues ya andar con la bomba en el lomo creo que salimos muy mareado ya muy 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 maltratados como podemos decir en cambio ya con esto pues avanzamos lo mismo que podemos avanzar con la bomba en el lomo solo que es un poco más descansado con otra química verdad espero que este vídeo amigos les sirva allá en sus países verdad si no lo si no lo hacen pues lo pueden hacer es 100% seguro verdad nos despedimos este de ustedes amigos este no olviden compartir y dejar su like sigan la página del SEO el salvador de todos nos vemos en el próximo vídeo amigos que dios me los bendiga